Muy buenos días. Ya te lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Este es el mejor día de tu vida. Así como lo escuchas. ¿Por qué? Porque el día de ayer ya pasó. Si lo vas a recordar, es solamente para animarte, agarrar más impulso y seguir adelante, pero el de ayer, ayer ya es un recuerdo. Mañana, el mañana todavía no existe, no está aquí. Así que el único día que puedes vivir es este. Por eso, este es el mejor día de tu vida. De hecho, es el único día que puedes vivir. El día de hoy. Y como dice San Juan de la Cruz, solamente tengo el día de hoy para decirle a Dios. Solamente tengo el día de hoy para decirte que te amo. Solo el día de hoy. Ayer, lo que haya pasado, ya pasó. Mañana, no sé si vaya a llegar o no. Así que solamente tengo el día de hoy. Suena lógico, ¿no? Pues bien, te vas a sorprender con lo que voy a decir. Porque resulta que la vida que estás viviendo es la mejor vida que puedes vivir. Porque es la vida que, de hecho, estás viviendo. Aferrarnos a querer vivir otra realidad es tanto como querer cambiar el clima. Es tanto como querer darnos de golpe contra las paredes, tratando de hacer que las cosas fueran diferente, cuando más bien nosotros debemos y podemos cambiar para poder vivir y disfrutar. Esta es la mejor vida que estás viviendo. Este es el mejor día de tu vida. La pregunta es, ¿y cómo lo estás viviendo? Si la vida que tienes es la mejor, porque es la que estás viviendo, otra vida es imaginaria. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu diario vivir? El evangelio el día de hoy nos da mucha sabiduría, como lo es? Siempre el evangelio nos brinda sabiduría para poder elegir y saborear la vida. Elegir cómo vivir cada día y saborear la vida. Escucha con atención, porque es una parábola. Y es una parábola muy profunda, que considero que es una de las parábolas que deberíamos repetirnos una y otra vez por la sabiduría que encierran. Escucha En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos contestaron, sí. Entonces él les dijo, por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de ahí. Así es el reino de los cielos y así es nuestra propia vida. No pensemos que Jesús está hablando de cosas muy lejanas a nosotros, no. Jesús habla de cosas muy prácticas porque no hay nada más práctico que la fe. Cosas prácticas como estudiar mecánica, eso solamente lo aplicas a la hora de estar con el carro. Cosas prácticas como recetas de cocina, solamente las aplicas cuando estás en la cocina. Pero nada hay más práctico que la fe que lo aplicas en cualquier situación. Porque ya sea en la cocina o ya sea en la mecánica, cuando tú tienes fe, la forma en cómo haces las cosas, la forma en cómo vives, la forma en cómo disfrutas, la vida se ve si tienes fe o no tienes fe. El reino de los cielos se parece a aquella red que arrojan al mar. Y lo mismo podemos decir nosotros de nuestra vida. Nuestra vida es como una red. Cada día tú sales a arrojar esa red al mar. Claro, si es que sales a vivir, si es que sales a luchar, si es que te animas a sacudirte y vivir con intensidad tu vida. Al final del día, cuando jalas la red, vas a encontrar muchos peces. Algunos buenos, otros malos. Incluso el día de hoy, cuando arrojas la red, vas a incluso encontrar hasta basura. Cosas que no sirven, plásticos, basura. Entonces, hay que sacar aquello que sí es bueno, los peces comestibles, de los peces que no sirven para nada o incluso de la basura. Ningún pescador va a meter todo lo que saque así tal cual a un molino para sacar comida. Definitivamente no. Hay que discernir. Nuestra vida es así. Es como la red que se lanza. Y durante el día tenemos momentos muy buenos y momentos muy malos. Tenemos experiencias agradables y experiencias desagradables. Tenemos gente que nos sonríe y gente que nos voltea la cara. La pregunta es, ¿con qué te quedas tú al final del día? ¿Con todo? ¿Absolutamente todo? ¿No será más sabio el poder discernir y elegir con qué quieres quedarte y alimentar tu corazón? Porque si no sabes distinguir, o mejor, si no sabes clasificar y eliminar de tu vida las experiencias negativas, es muy posible que al final sientas una gran carga, o como incluso en el momento de la cosecha, sobre todo en la fruta que es muy perecedera, como el jitomate. Hay que continuamente revisar los jitomates que tienes en el refrigerador, porque si uno se echa a perder, rápido va a echar a perder a los demás. Una basura que tú conserves en tu corazón, rápido va a envenenar el resto de tu día, el resto de tu semana, el resto del mes. Y hay personas que son capaces de amargarse toda su vida por un acontecimiento singular que sucedió hace muchos años. Si al final Dios va a ser capaz de poder discernir entre aquellos que son buenos y aquellos que son malos, pues nos conviene a nosotros poder discernir cada día lo que debemos de quedarnos en nuestro corazón y eliminar aquello que nos puede amargar, aquello que nos puede dañar. Jesús cuando dice esto, les dice a los apóstoles, ¿han entendido esto? Y ellos responden, sí, no lo sé. Si lo hayan entendido, no lo hayan entendido. Pero seguramente Jesús nos pudiera hacer la misma pregunta a nosotros. ¿Y tú entiendes la importancia de esta parábola? ¿De sentarnos y poder eliminar de nuestra vida aquello que nos sirve, aquellas experiencias que a veces sin buscarla han caído en nuestras redes? debemos de aprenderlo y debemos de ponerlo en práctica. Porque Jesús les dijo otra parábola. El reino de los cielos es también a un escriba instruido, a un escriba inteligente, a un escriba sabio, a un padre de familia que de sus tesoros logra sacar cosas antiguas buenas y cosas nuevas. pruebas buenas, que valen, que son valiosas. Tan importante es un recuerdo antiguo bueno que te ayude el día de hoy a seguir adelante, como también es muy importante el estar abiertos el día de hoy a recibir experiencias nuevas. Porque tan peligroso es que te quedes clavado y estancado en el pasado que el día de hoy podamos estar añorando las cosas del pasado y no estar abiertos y dispuestos a recibir cosas nuevas. Como también es muy peligroso que nos quedemos con cosas viejas que nos hagan daño o que nos quedemos con cosas nuevas que nos hagan daño. Como te das cuenta, esta parábola tiene dos dimensiones. el poder clasificar y quedarnos con lo bueno y también estar siempre abiertos a cosas nuevas día con día. Porque es tan valioso las experiencias bonitas que viviste en el pasado como las experiencias bonitas que puedes vivir el día de hoy. Así que no cierres tu corazón. Aprende a discernir. Porque muchas veces nosotros cerramos nuestro corazón. Cuando precisamente nos hemos quedado con experiencias negativas del pasado. Aquí se trata de aprender a discernir. Quédate con cosas buenas del pasado y aprende a recibir cosas nuevas, buenas del presente. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios de la alegría, el Dios que hace nuevas todas las cosas. El Dios que sana nuestras heridas. El Dios siempre nuevo, siempre real, siempre presente. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un gobernador que siempre estaba muy ocupado y nunca iba a misa. Nunca leía la Sagrada Escritura. Nunca oraba. Porque estaba tan preocupado en su puesto de tener que gobernar la ciudad. Así que un día el sacerdote se le acercó y le dijo, gobernador, le invito a que venga a la iglesia a orar y meditar un momento. Y el gobernador le contestó, no puedo porque no tengo tiempo. Estoy muy ocupado tratando de guiar a esta comunidad al progreso. Entonces el sacerdote le dijo, usted me recuerda a aquel hombre que andaba en el campo, en el bosque, caminando muy deprisa y con los ojos vendados. Y cuando se le decía, ¿por qué no te quitas la venda de los ojos? Él decía, porque estoy muy ocupado tratando de encontrar el camino para avanzar. ¿No sería mucho más fácil quitarse la venda de los ojos para encontrar el camino? Jesús nos enseña en su palabra que es importante que hagamos un alto en nuestro día. Un examen de conciencia. Así se decía antiguamente. Antes de dormir. Hacer un examen de conciencia y poder descubrir qué cosas en el día valieron la pena. Son buenas para poder profundizarlas, retenerlas en el corazón. Y también qué cosas en el día fueron malas para pedir perdón y tratar de no volver a repetirlas. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Y lo más triste es que aquel que no es capaz de discernir lo que ha vivido, tampoco va a ser capaz de recibir las cosas nuevas. Dios es el Dios que hace nuevas todas las cosas. Pero para poder estar abiertos a Él, hay que tener un tiempo para quitarnos la venda de los ojos. Que tengas un excelente día.